¿Te engañaron con billetes falsos? Eso no sucederá otra vez si cuentas con nuestros dispositivos, contadores y validadores de billetes. Trabajamos con soles, dólares y euros. ¿Te engañaron con billetes? Nuestras máquinas cuentan con funcionalidades múltiples. Por ejemplo, tienes el conteo de billetes con una velocidad de hasta 1200 por minuto. Tienes la detección, para poder saber cuáles son los dañados y posiblemente falsos. El agrupamiento, te permitirá hacer fajos de billetes de igual denominación. El registro de las series, con posibilidad de impresión en un ticket térmico. La valorización, obviamente, te junta y te suma la cantidad monetaria que corresponde a tu fajo de billetes. Y la actualización, por supuesto, porque siempre habrán modelos de billetes nuevos y la máquina tiene que estar al día. Contamos con diversos modelos de máquinas. Algunos son de un solo bolsillo, algunos son de doble bolsillo y múltiples funciones. Contáctanos para más información. Muchas gracias.